¡Feliz mañana, amigos! ¡Qué alegría! Me encanta cuando me visitan, especialmente hoy que les voy a preparar un tecito verde tan saludable. Y bueno, para mí siempre es importante estar bien hidratada y el té verde tiene muchas propiedades muy importantes porque es muy rico en antioxidantes. Y a mí me gusta también la hoja del té verde. Hoy compré unos paqueticos porque este es un nuevo producto, son cristales de té verde para cuando uno está bien apuradito, que quiere hacer el té rápido. Hay veces que si tienes que hervir el agua y tienes que poner los paqueticos o la hoja, se demora. Entonces, aquí le vamos a echar cuatro paqueticos o cinco paqueticos a esta jarra de agua y mientras que estamos haciendo eso, nos vamos a hablar un poquitico sobre por qué el té verde es tan importante. Y más que nada han encontrado que ayuda muchísimo a prevenir las enfermedades crónicas, así también como los problemas de envejecimiento, que todos nosotros vamos a envejecer. Pero podemos hacerlo muy bien cuando tomamos bastante té verde y yo siempre recomiendo que no lo tomes después de las cinco o seis de la tarde porque puedes ir mucho al baño porque naturalmente eliminas mucho líquido con el té verde. Por eso muchas personas lo utilizan también para no subir de peso. Otras personas también lo utilizan para su plan cuando están en una dieta. Ya después que tienes todos los paqueticos aquí adentro, solamente tienes que revolver el agua. Como puedes ver, ya el tecito está ahí. Coges ahora las frambuesas que a mí me encantan porque son muy ricas en también antioxidantes y la fibra. Y bueno, las frambuesas empiezas a hacer como un purecito. Y han encontrado que son muy buenas porque tienen mucha fibra, también muchos antioxidantes y la vitamina C grande, muy ricas en vitamina C. Y ya que lo tienes hecho un purecito, ahora vas a donde está tu menta. Y muchas personas no saben que la menta es buena hasta para prevenir los dolores de cabeza, las náuseas, su aroma es tan refrescante. Y hagan como una masita con la menta para que saque todos los juguitos, la hoja. Y bueno, ya que la tienen ahí, ahora vamos a poner un poquitico de la frambuesa aquí. Y ahora, eso fue un volcán de frambuesas y té verde. Y ahora le ponen las hojitas de menta, la revolvemos. Y a mí me gusta con un poquitico de hielo porque es como mi bebida del mediodía. Muchas gracias a Aimé Caceres, mi productora, que fue la que me dijo de esta bebida tan rica, de este té. Preparado así como pueden ver, rosadito, está el verde, súper interesante y además muy refrescante. Definitivamente, amigos, lo tienen que tratar. Vayan a mis redes sociales, ahí pueden ya escribir la receta para que ustedes también lo hagan en casita. Los quiero mucho y que tengan un día maravilloso. Chao. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.